Cristian Jung Bluth, jefe de ventas de llantas Aelus, nos brinda información sobre la gama de productos para el sector comercial. Hola amigos de Automundo, en esta oportunidad vamos a presentarle tres de nuestros diseños de aplicación mixta. Como ya es sabido la marca Aelus es una marca que entrega excelente costo kilómetro u horario, pero ahora estamos interesados en que ustedes sepan y conozcan cuál es la verdadera aplicación o dónde pueden obtener mejores resultados con los neumáticos de aplicación mixta. El diseño HN08 es un diseño que se desempeña excelentemente bien en posiciones de carreta. También tiene excelente desempeño en aplicaciones de pista, sobre todo para rutas urbanas, ya que la forma de los hombros permite el desplazamiento o arrastre que alguna vez se puede suceder en las operaciones, evitando desgarros como sí puede suceder con algunos diseños direccionales. Luego tenemos el AGC51, que es el diseño que se podría decir mixto de segunda generación. Este diseño tiene la característica de comportarse excelentemente bien en aplicaciones en eje delantero o de dirección. Las posiciones de este neumático también pueden aplicarse en posiciones de ejes libres o de carretas, sobre todo cuando tenemos mucha porción o porcentaje de pavimento, porque también permite un excelente desempeño y ahorro de combustible. Finalmente tenemos el diseño ADC53, que es un diseño de tracción mixto. Este diseño tiene la ventaja de detener las barras en forma de flechas, permitiendo una baja resistencia al rodaje. La posición ideal de este neumático son los ejes de tracción y en rutas donde hayan porcentajes, puede ser 50-50%, tanto de pista como fuera de carretera, pero siempre es importante que se evalúe el desempeño del neumático y los antecedentes para poder hacer una excelente recomendación y aplicación. Y siempre recordándoles que nuestros diseños AELUS, todos cuentan con el sello de neumáticos verdes, es decir, que son amigables con el medio ambiente, tanto en procesos de fabricación como en compuestos. Esto hace que nuestros neumáticos sean unos neumáticos con mejor rendimiento y sobre todo ahorro de combustible.